El relevo, atención, miraron y van a partir. Vuelve primera valla del Cauca, segunda para Bolívar, tercera para Santander. Parte Antioquia sobre la cuerda de la parte interior. Bogotá que se va acomodando ahora sobre la parte intermedia a la primera curva. Y ahora entregan el relevo sobre la parte de atrás a la fase de la recta final. Y parten el segundo relevo que se hace ahora con meta en primer lugar. Segundo para Bolívar, tercero valla del Cauca, cuarto va saliendo Antioquia. Quinto para Bogotá, está esperando en el último lugar Santander. En un principio el movimiento central de Antioquia y Bogotá les llevaban buena velocidad. Pero meta les empieza a tomar ventaja. Atención, aquí está el relevo, el tercero que hacemos. Atención, son 3.000 metros, relevo por tres, final damas. Atención, viene primero para Santander, segundo para Antioquia, tercero valla del Cauca, cuarto Bolívar. Quinto para Bogotá, volvemos hacia la parte de atrás esperando a la delegación de Bolívar. Que volvió a hacer el relevo, partió primera valla. Ahora Rebollero en el primer lugar, segundo para Antioquia, tercero Bogotá, cuarto para Bolívar. En el último lugar va quedando el departamento del meta. Volvemos a la recta. Recuerden las dos que tenemos acá en las cuerdas de 200 metros. Y vamos para el cuarto relevo. Esto es de toma y dame, rapidito. Apurando ahora Bolívar, primer lugar, segundo Antioquia, tercero valla del Cauca, cuarto meta, quinta Bogotá. Va quedando allí en la parte del fondo la delegación del valla del Cauca que viene a buscar posición número 3. Vamos a la segunda curva y ahí comienza otra vez la fase del relevo. Arrancaron, tomaron posición. A ver, llega primera Bolívar. Bolívar que empuja primera Bolívar, segunda Antioquia, tercera valla del Cauca. Ya se ubicó Bogotá, abriéndose en la curva, en el primer penalte. Vienen a la recta, van a tomar la segunda curva rápidamente para Antioquia. Valle del Cauca tomó la posición en el relevo para pasar primero Valle del Cauca. Ya la tomó Bogotá. Bogotá tomó el primer lugar, se fue en la última parte. A ver qué hacen aquí. Bogotá, atención, están buscando la última curva Gabriela y Isabel Rueda. Aquí va, siete vueltas para terminar el quinto relevo. Lo están tomando las chicas de Antioquia. Partió Bolívar, partió Bogotá. Partió ahora el combinado del Valle del Cauca. Y atención que van haciendo las trenzas en la recta para seguir seis vueltas para terminar. Vuelven a la segunda allí, entran a la recta número dos. En la recta final parte Bolívar, parte Valle del Cauca. Primero va llegando Bolívar. Abre ahora el conjunto antioqueño a su pastinadora Santander que está esperando. Vuelve a quedarse por el departamento de Noventa en el último lugar. Bogotá que se abre abierta en la curva. Atención Laura, Valle del Cauca va a tomar el relevo. Va a ser la primera Valle del Cauca. Rebollevo se fue. Arrancó Bogotá. Y ahora Antioquia. Nos quedan cuatro vueltas para terminar. Esto es impresionante. Una emoción increíble. Viene Valle. Primero, segundo, Bogotá. Tercera, Antioquia. Cuarto, el departamento de Bolívar. Última, Macerveta. Vuelven al otro relevo. Lo constituye Bogotá. Parte Valle, Bogotá, Antioquia. Ahora primera, Bolívar. Que queda al cuarto lugar. Quinta, es meta. Volvemos a la punta de la competencia. Primero para que vaya el Valle del Cauca. Rebollevo. En la segunda curva van a partir rápido. Vía el Valle. Tomó la distancia. La empujó mando arriba. Antioquia. Segundo, ahora tercero, Bogotá. Cuarto, es para Bolívar. Quinto para el departamento de Ormeja. Volvía otra vez a hacer la trenza. Rápido, entrando en velocidad de puto. Potencia. Llegó ahora sobre el centro. Valle del Cauca. Antioquia, Bogotá. Valle del Cauca. Sobrada. La que está ganando dos vueltas para terminar. Va a ser medalla de oro. Atención en el patinódromo del Bosque Popular. Viene el Valle. Rebollevo. 3.000 metros. Relevo Bordré. Final damas. Ahí está. Valle del Cauca. Primer lugar. Sobrado. En el último relevo. Última vuelta. Y aquí viene la medalla. Atención. La medalla para el Valle del Cauca. En el primer lugar hizo todo el trabajo. Bien relevando. En la curva. Trenza espectacular. Llega sobre la recta. En segundo lugar para Antioquia. En tercero para Bogotá. El cuarto para Bolívar. El último para Meta. Va a ganar. Ganó la medalla. Valle. Valle para el segundo. Aquí está Antioquia. Pasa primero Bogotá. Se está quedando Bolívar. Tercero para Antioquia. Y cuarto. Quinto para el Meta. Ahí lo teníamos. Medalla de oro para el Valle. Los relevos que vinieron de menos a más con el Valle del Cauca. Que en un principio lo tomó con calma. Concentradas en el carril. Pero ya para la antepenúltima vuelta y la penúltima fueron tomando esa ventaja. La última vuelta ya era suficiente. Llegar a la meta con el último relevo que tomó Colin Andrea Castro. Y entregarle la medalla de oro al Valle del Cauca. Extra oficialmente tengo en mi relato, Laura, medalla de oro para el Valle. Medalla de plata para Bogotá y medalla de bronce para Bolívar. Esperando los resultados oficiales. Bolívar quedando muy rezagado. Porque si bien es cierto, Bogotá por un momento alcanzó a tener esa ventaja. Con el carril central. Pero abriéndose muy bien en los peraltes. El Valle del Cauca definió la estrategia. Se celebra esta medalla de oro. Se abrazan. Joana Viveros felicita a la mujer que quedaba con ese remate final. Colin Andrea Castro. Medalla de oro para Valle del Cauca. Valle del Cauca una potencia en el deporte. Están felices. Van a salir con la bandera. Ahora ya vendrá la ceremonia oficial. A capturar todos los momentos grandes de esta historia. De los Juegos Deportivos Nacionales. En su vigésima segunda versión. El lindo patinódromo de la ciudad de Marisales. En el sector del Bosque Popular. Aquí lo tenemos. Estamos esperando oficial el anuncio del speaker. Que es la reina de la que nos informa sobre los tiempos y posiciones. Ganador el Valle del Cauca. Ahí están. Uno, dos y cuatro. Los números de las chicas del Valle del Cauca. Joana Vanessa Mondragón. Kelyn Andrea Castro Mosquera. Y por supuesto Melisa Rebollero Vargas. Que fue la que remató la prueba. Además muy técnicas en cada uno de los relevos. Posición perfecta. E incluso sin tener que salir a.